amiguitos la receta de hoy si la levadura te hace daño tienes que ver esta receta mira unas riquísimas teleras super esponjadas ok amiguitos ahora les traigo una riquísima receta de estas super teleras vamos a hacer estas teleras pero saben que lo que vamos a hacer con esta masa la vamos a dejar en el refrigerador por una noche o sea por 12 horas ok lo podemos hacer de 6 de la tarde hasta cumplir las 12 horas ok pueden hacerlo a las 4 de la tarde a las 6 a las 8 lo importante es que le den 8 horas de fermentación no se pasen para que las teleras salgan buenas vamos a darle 12 horas en el refrigerador ok bueno aquí tenemos la receta tenemos aquí cuatro tazas de harina y media o ya sea 500 gramos ok o ya sea una libra y dos onzas tenemos aquí taza y media de agua cada taza con la que yo mido la harina el agua todo aquí está es de 237 mililitros tenemos 15 gramos de levadura para este medio kilo o ya sea media onza o ya sea 15 15 gramos tenemos aquí 7 gramos de sal y tenemos lo que son dos cucharadas de azúcar porque porque en las 12 horas se va a perder azúcar entonces necesitamos ponerle un poquito más de azúcar si lo hiciéramos de una vez le ponemos una una cuchara pero le estoy poniendo dos para que no pierda el color ok entonces tenemos 7 de 7 gramos de sal o ya sea media cucharada y tenemos 2 cucharadas o ya sea una onza de azúcar y tenemos 28 gramos de manteca vegetal ok vamos a amasarlo entonces vamos a agregarle aquí su agua la taza y media así ok y vamos a deshacerla 500 gramos estamos ocupando harina 30 o ya sea harina dura o ya sea harina 100% gluten o ya sea harina de fuerza recuérdense para que así esté no tengan esa duda esta es la harina especial para hacer bolillos para hacer francés vamos entonces aquí de una vez agregando toda la harina y agregamos la manteca la masa les va a quedar durita ok ok lo voy a amasar por unos 10 minutitos que quede bien amasadita y luego ya la dejamos reposar ok amiguitos ok amiguitos ahí está miren bien amasadito lo vamos a meter a nuestra bolsa a esta y lo vamos a dejar ahí en la bolsita para mañana ok para que pero yo quiero ponerle un poquito así de aceite a la masa así para que le ayude un poquito para que no se nos vaya a pegar mucho ok ahí está entonces lo que hacemos es no amarrar para que darle 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 chance de lo que se fermente no no se sienta así ella presionada ok vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así a la mitad de la bolsa ok ok entonces lo vamos a poner aquí adentro de la bolsa a la mitad de la bolsa para que ella solita se pueda se pueda esponjar a gusto ok vamos a dejarlo ahí ok no puedo ni amarrar aquí no hombre no no puede ser bueno bueno entonces nos vemos después de 12 horas para hacer estas teleras ya no le vamos a agregar nada aquí solo vamos a venir a formar las bolitas y hacer las teleras y a cocinarlas ok ok amiguitos miren miren vamos a sacarlo lo dejé lo que les dije nueve horas miren ahí está alright miren como queda después de nueve horas aquí como ven está fría la masa ok ahí está fría la masa ya tiene su reposo ya no hay ningún problema por eso vamos a quitarle lo que tenga de aire así miren ok como les dije tiene 12 horas ok aquí vamos a hacer seis piezas o seis este seis teleras miren tiene una fuerza al cortarlo ustedes lo van a sentir miren miren está bien bien elástico y el olor que tiene ustedes lo pueden oler no es a descompuesto es un olor bien agradable que nos tira una masa que está en buen estado ok cuando la masa tiene un olor desagradable se puede sentir entonces hay donde donde ya no nos va a servir pero este tiene un olor muy rico y aparte de esto que estas teleras así no le lastiman el estómago porque la levadura ya no va ahora sí que cruda vamos a a darle así miren esta forma a darle así miren esta forma y vamos a dejarla unos 10 minutos que se que se relaje y se le quita un poquito del frío porque esta bien fría no la dejamos en el hielo es en el cooler donde van los refrescos en el freezer no ok bueno ahí esta vamos a dejarla 10 minutos y ahorita regresamos para formar el hielo es en el cooler donde van los refrescos en el freezer no ok vamos a dejarla ya nuestras teledas ok amiguitos entonces miren y aquí esta relajadito le hacemos así miren ok agarramos así la levantamos y ya la acomodamos y también podemos hacer esto le podemos poner su harina así tenemos que presionar con fuerza porque ahorita tiene mucha fuerza y está súper como muy elástica entonces tenemos que trabajarla con fuerza para hacerle así los canalitos ok si miren que se vea bien porque si no no van a ver ustedes ok ahí está ok ahí está miren todo lo que yo le abro ok así miren esta es la distancia para que nos quede bien marcadita ok ahí está así así van a ver ustedes la calidad que tiene vamos a formarlo toda para que O sea, quiero que vean El video completo Si miren Ok Ahí están Ya saben que tamaño Del que ustedes gusten, ok Si las quieren Superiores de cortas o pequeñas Vamos a darle su Su distancia A las primeras no las marcamos bien Las vamos a volver A remarcar Porque Quiero que queden bien marcadas Así miren Ok Ahí están amiguitos Entonces vamos a esperar Vamos a taparlo con una bolsita Y que doblen su tamaño No tanto Si se van a pegar un poco ¿Ven? Bueno, vamos a dejarlo ahí Y luego regresamos para hornearlas Ok amiguitos Miren Se ponieron De bonitas Miren Un puntito amarillo Miren amiguitos Excelente De nuestras teleras De nuestras teleras Con una masa Fermentada por 12 horas Vamos entonces A cocinarlo A 380 grados Farenken O ya sea A 200 grados centígrados A 220 grados centígrados Por unos 20 a 25 minutos Miren Una delicia Miren Tienen una potencia Bárbara Pueden dejarlo crecer Un poquito más Si gustan Pero tienen que Extenderla Ok Vamos entonces A cocinarlo Y regresamos Ok amiguitos Miren Que delicia Vamos a sacar Nuestras teleras Ok amiguitos Miren Que ricura De teleras Ja ja Ya ya Bueno Muchas gracias amiguitos Amiguitos Muchas gracias Miren Aquí están Nuestras Fiquísimas teleras Bien esponjadas Suavecitas Una delicia Para hacer unas tortas Súper especiales Muchas gracias amiguitos Dios los bendiga Gracias por darle a mis videos Y por compartirlos Gracias Y que la paz de Jesús Esté en sus corazones Gracias Hasta la próxima Bendiciones